Cuando en Catamarca todavía hay un caso de la chica Débora Vallo, que todavía no se resolvió, está la chica de Andalguelá, señores jueces, y este abogado del diablo viene a justificar un homicidio acá en Catamarca. Todo, homicidio, todo, todo lo hace por plata. No, por favor, señores jueces, basta ya, basta de que vengan otros abogados a querer dar cátedra, a querer enseñarles acá a cómo se trabaja, cómo trabajaron, cómo trabajó la Cámara Penal 1, dándole la condena efectiva a este femicida, y que éste venga a querer acá, a querer bajarle la condena. No se dejen avasallar. Sigan ustedes, señores jueces, dando el ejemplo que dio la Cámara Penal número 1, porque eso es lo que se merece este femicida, porque más allá de todos los privilegios que tiene la cárcel, porque sabemos que tiene todos los privilegios la cárcel, sabemos, sabemos que los Vera Menes son una basura, están pagando en la cárcel para que este femicida tenga todos sus privilegios. Sabemos que trabaja este Oscar Vera en el sanatorio Paster, trabaja, trabaja y trabaja solo para pagar para que este femicida tenga su privilegio. Basta, familia Vera Menes, de apañar a ese hijo, basta, deje que la justicia sea a cargo, que pague con condena perfecta el homicidio que causó, el daño que causó a mi hija. Basta, basta ya, basta señores jueces, sociedad de Catamarca, por favor les pido, nos están matando, nos están matando.